Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y son tres las principales metas financieras que cualquier ser humano se debería proponer por alcanzar en el comienzo de este nuevo año. Y estos tres objetivos que a continuación te voy a sugerir, los sugiero precisamente porque creo son los que mayor impacto podrían provocar en tu vida, no solamente en tu situación financiera actual, sino también en tu proyección hacia el futuro. Pero ten en cuenta que la situación financiera en este caso de todas las personas es diferente, por lo que lo que a continuación te voy a proponer debes aterrizarlo a tu realidad. Puede ser que solamente uno de los objetivos propuestos es el que a ti te conviene conseguir, o puede ser también que los tres objetivos sugeridos son los que te conviene alcanzar. Entonces, presta atención, esto puede ser muy interesante. El primer objetivo o la primera meta que sugiero alcanzar para este nuevo año, para comenzar a construir unas bases financieras muy sólidas de cara a nuestro futuro. La primera meta debería ser generar ingresos extra. Y podríamos estar hablando de un empleado o podríamos estar hablando del dueño de un pequeño negocio. En cualquiera de las dos situaciones, uno de los principales objetivos financieros para este año debería ser la generación de ingresos extra. El objetivo principal es que no dependas exclusivamente de tu ingreso actual, que en el caso de los empleados es el salario, y en el caso de los autónomos o de los autoempleados o de los dueños de pequeños negocios, su único ingreso es el generado por ese pequeño negocio, y seguramente su negocio es pequeño porque tienen uno o muy pocos clientes. El objetivo principal para este nuevo año debería ser generar ingresos extra. Ingresos que deberías poder generar mientras mantienes tu actividad económica actual. Es decir, que lo que te estoy sugiriendo no es retirarte de lo que ahora mismo haces y meterte en otra cosa, sino que lo que te sugiero, por lo menos en el corto plazo, es mantener lo que ahora haces mientras construyes una fuente de ingresos nueva. Pero si me apuras un poco, mi sugerencia iría un poco más allá. Y es que la fuente de estos nuevos ingresos tenga que ver con la automatización y también tenga que ver con la duplicación. Cuando yo hablo de automatización, me estoy refiriendo a generar los mecanismos o a generar el sistema para que la generación de esta nueva fuente de ingresos no dependa de tu trabajo o no dependa de tu parte realizar muchos más esfuerzos de lo que ahora haces. Es decir, que deberíamos proponernos porque esta nueva fuente de ingresos tenga que ver con la generación de ingresos pasivos. El hecho es que el principal objetivo para este año debería ser generar nuevas fuentes de ingresos. Pero me encantaría si fuesen ingresos pasivos, es decir, aquellas fuentes de ingreso que necesitan de procesos automatizados y que requieren de tu parte de la duplicación. Por ejemplo, utilizando internet y utilizando algunas de las herramientas y el conocimiento que la vida moderna nos ofrece y que están allí, pero que nosotros debemos identificar y que debemos aprender a utilizar. El segundo objetivo que propongo para este nuevo año y que se me hace el segundo en importancia, es comenzar a manejar un presupuesto de gastos y de costos. Piensen en lo siguiente, los barcos, para hundirse en el mar, no necesitan que en ellos se abra un gran agujero. En términos generales, los barcos se hunden, es porque en ellos existe una pequeña perforación y el agua empieza a entrar en pequeñas cantidades, pero de manera sistemática. El agua entra, entra y entra, aunque en pequeñas cantidades, pero de manera continua y por eso es que se hunden los barcos. En el caso de las finanzas personales, nosotros naufragamos financieramente porque tenemos pequeñísimos huecos en nuestras finanzas. Y la mayoría de las veces, estos pequeños huecos, cuando hablo de estos pequeños huecos, estoy haciendo referencia a los gastos hormiga, que son pequeños gastos que parecen imperceptibles, pero en los cuales tú incurres mes a mes a mes a mes. Y cuando haces la sumatoria de un solo gasto, cuando haces la sumatoria durante todo el año, se hace una cantidad bastante interesante. Pero peor aún, cuando haces la sumatoria de todos tus gastos hormiga, gastos que son innecesarios, que no son obligatorios y que tú sencillamente, por estar en un momento de elevada emocionalidad, te comprometiste con ese gasto, cuando sumas todos tus gastos hormiga, pero aquellos en los que incurres a lo largo del año, sí que te darás cuenta, si lo haces, de que estamos hablando de una gran cantidad. Y allí es donde te darás cuenta de la verdadera importancia de tener un presupuesto de gastos. Sobre todo porque cuando haces el listado, cuando armas tu presupuesto, identificarás exactamente cuál es cada uno de tus gastos hormiga. Y a partir de allí, a partir de ese estado de conciencia, podrás comenzar a tomar las decisiones necesarias que tienen que ver con eliminarlos. Entonces, claro, cuando tener un presupuesto de costos y de gastos, tiene el objetivo principal de identificar los gastos hormiga para a continuación eliminarlos y de esta forma liberar flujo de caja. Es decir, liberar una gran parte de nuestro salario, de estos gastos que son innecesarios, que no son obligatorios y que solamente los has tomado para sentirte feliz o para sentir que estás aparentando algo o tener la sensación de un mayor estatus. Pero que cuando los eliminas, liberas efectivo y ese efectivo, cuando tienes educación financiera, ya verás lo importante que será para tu vida. Y el tercer objetivo o la tercera meta que propongo para este nuevo año es reducir las deudas. Y podemos estar hablando de deudas por tarjeta de crédito, créditos de automóvil, créditos de hipotecarios, créditos de consumo, créditos de cualquier clase. El tercer objetivo para este año es reducir las deudas. Y observen que si nosotros cumplimos con esta segunda meta, si nosotros comenzamos a cumplir con esta segunda meta, estaremos liberando el dinero necesario para cumplir con la tercera meta. Si reducimos los gastos hormiga, el flujo de caja liberado, el salario liberado, los ingresos liberados, los podremos utilizar en prepagar las deudas. Cuando hablo prepagar es realizar pagos antes del plazo. Pero en esencia me estoy refiriendo a realizar abonos a capital. Cuando yo realizo abonos a capital, estoy reduciendo el interés compuesto que estoy pagando por esas deudas. El interés compuesto, cuando tú lo pagas, eso es lo que te hace pobre. En cambio, el interés compuesto, cuando tú lo cobras, cuando tú lo recibes, es aquello que te vuelve rico. Si tú realizas este análisis y dentro de este presupuesto de gastos y costos, encontrarás que tienes muchas deudas. Lo primero que haces es reducir tus gastos hormigas, que son café en la calle, comer en la calle, muchas discotecas, muchas salidas, la suscripción a Netflix, a HBO, o a Disney, o a lo que tú quieras. Identifica tu listado, lo eliminas, no te vas a morir si lo eliminas. Y a continuación, ese dinero liberado, lo utilizarás en reducir tus deudas, o lo que es lo mismo, en prepagar tus deudas. Claro, esto tiene efectos a largo plazo en tus finanzas, porque por aquí estás liberando efectivo, y cuando comienzas a liberar tus deudas, comienzas a liberar más efectivo, por lo tanto, tienes más dinero para prepagar más deuda, por lo tanto, liberas más efectivo, y ahora tienes más dinero para pagar más deuda de manera anticipada, y liberas más efectivo, y esto es lo que se conoce como el efecto bola de nieve. Comienzas con el crédito más pequeño, te enfocas en él, lo pagas completamente, y ahora tienes mucho más músculo financiero para ir por un crédito más grande, y ahora por un crédito más grande, etc. Pero esto tiene un efecto duradero y de largo plazo, que será de un gran beneficio para tu futuro financiero. Ahora, y aquí viene la parte más importante, ¿cuál es el marco conceptual que engloba todo esto? ¿Cuál es el marco conceptual? ¿Cuál es el marco mental? El marco mental es que esto únicamente se podrá lograr si tú sabes cómo definir tus metas. Recuerden que estos son metas financieras. Entonces, el marco conceptual que engloba todo esto implica que tú tienes la habilidad de desarrollar las dos variables que te explicaré a continuación. El primero de ellos es definir claramente tus metas. En este caso, solamente estamos hablando de metas para el aspecto financiero. Pero recordemos que cuando definimos metas, estas deben tener un equilibrio, deben tener un componente financiero, deben tener un componente profesional y de negocios y deben tener un componente personal. Es decir, las metas tienen que ser integrales y el marco conceptual que engloba todo esto requiere de tu parte que sepas cómo definir de manera detallada tus metas y a continuación que sepas cómo construir un plan organizado para su logro. Y aquí, desde el punto de vista financiero, esto serían metas muy básicas. Es decir, personas que están apenas comenzando y que están realmente en aprietos financieros porque solamente tienen un ingreso, sus gastos y sus costos están desorganizados y porque tienen un elevado nivel de endeudamiento. Pero, por ejemplo, si esta parte tú más o menos ya la tienes resuelta o ya la tienes organizada, la meta principal en tu caso para este año debería ser aprender a invertir porque ahora lo que necesitas es aprender a manejar tus excedentes de efectivo ya que para ti las deudas no son un problema, son muy pequeñas o inexistentes y además tienes controlados tus costos y tus gastos y además tienes varias fuentes de ingreso. Si esta es tu situación financiera actual, entonces el objetivo financiero principal para este año debería ser aprender a invertir pero el hecho es que el marco conceptual que engloba todo esto es saber definir tus metas es decir, saber definir tus prioridades y también aprender a construir un plan para lograr conseguir esas metas, estos objetivos y por lo tanto tus sueños. Si para ti esto tiene sentido y esto es importante lograr tus metas y cambiar tu vida es importante, tienes que saber que el próximo lunes 20 de enero estaré dictando el seminario en vivo y online cómo materializar tus metas para tener una vida mejor. Este seminario será en vivo y online pero si no puedes estar durante la emisión tienes que saber que será grabado y que por lo tanto lo podrás disfrutar el día y la hora que más te convenga. También tienes que saber que únicamente las primeras 100 personas que se inscriban podrán disfrutar de un precio muy reducido de 19 euros con 90. Una vez lleguemos al tope de 100 personas iremos al precio real para este seminario que será de 79 euros con 90 centavos. Un precio que sigue siendo reducido pero que nada tiene que ver con esta promoción de preventa y de la cual te invito a beneficiarte. El segundo beneficio es que únicamente las primeras 100 personas que se inscriban recibirán gratis nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales. Ya estamos muy cerca de llegar al nivel de 100 personas por lo cual si esto es de interés para ti si crees que esto puede provocar cambios importantes para tu vida revisa el link que encontrarás debajo de este video revisa los detalles y si encaja con tus prioridades no dudes en reservar tu plaza y en realizar tu inscripción y si tienes dudas nos escribes y con gusto las resolveremos. Me despido espero que nos veamos el próximo lunes 20 de enero espero que nos veamos en este entrenamiento y espero por supuesto que nos veamos pronto hasta la próxima.